Yo tenía 14 o 15 años en aquel entonces cuando lo veía en la oficina de mi padre. Yo soy una amiga más vieja, es decir, más nueva para él porque lo conocía desde esa época, porque él era visitante asiduo a la oficina de mi padre. En el año 1948 era una época turbulenta políticamente hablando aquí en Colombia y él llegaba mucho a la oficina de mi padre. Yo era una niña joven, estaba en el colegio y lo veía ahí siempre hablando con mi papá y con mi tío que tenían la oficina juntos los dos. En aquel entonces ellos eran políticos, tanto mi padre como mi tío, y él iba a recoger información política porque a Gavito siempre le ha gustado la política. Ahí lo veía, sabía que era amigo de mis padres, pero ya vengo a tener una amistad, digamos más cerca con él y con Mercedes. Cuando él regresa de Europa en los años 80, por ahí 78, 79, ¿por qué la pena es que me dice tú eres la hija del doctor Pupo? Y digo sí, ok, y nos reconocimos. Y nos amistamos y para ese entonces, otros compañeros que teníamos para estar con ellos, Mercedes y con Gavito, eran Enrique de la Vega y su esposa Catalina. Eran muy amigos de ellos y estábamos siempre juntos. Donde iba él, íbamos nosotros también. Donde lo invitaban a él, nos invitaban al doctor de la Vega y su mujer y a nosotros, a mi marido y a mí, y pues fuimos trabando una amistad que se fue fortaleciendo. Eso sea claro, soy amiga de él desde antes del premio Nobel. Siempre lo digo, soy anterior. Yo soy muy simpático porque es una amistad muy vieja y muy sólida. ¡Gracias!